El producto nuestro es televisión de TH satelital que operamos con distribuidores locales por los cuales estamos buscando socios en cada uno de los territorios y adicionalmente tenemos un producto de digitalización de cable operadores los pequeños cable operadores de Latinoamérica que están hoy día en servicios analógicos y que no tienen capacidad de financiamiento de sus cabeceras para digitalizarla los IRD, ENCOERS y todo lo que significa en el área de modulación, etc. Nosotros entregamos un producto muy económico que permita que el cable operador analógico pequeño pueda hoy día digitalizarse y entregar servicios adicionales, planes adicionales, premium y HD con cero inversión en cabecera porque ese trabajo lo hacemos nosotros directamente. Hoy día nosotros estamos operando en Chile y Bolivia cerramos la operación durante este año en Paraguay y Perú y estamos esperando la respuesta de la licitación de la CNT de Ecuador y para el próximo año con seguridad tenemos que trabajar en nuestros tres territorios más. Hoy día operamos con el satélite Telstar 12 que tiene una pisada en prácticamente toda Latinoamérica y queda afuera solo una pequeña porción de Centroamérica. Partió la idea de Conrad Burhat que viene del área de las telecomunicaciones trabajó en Intel Chile y en BTR durante mucho tiempo y él se dedicó a armar este proyecto y convocó los capitales para poder generarlo. Desde ahí partió un proyecto largo, un par de años de trabajo para salir en octubre del año pasado ya comercialmente. Gracias por ver el video.